Bueno, primero agradecer a todo Libertad, se vendieron mil números, mil números, que no es poca cosa a esta altura de cómo estamos y todo eso, que se vendan mil números, pero bueno, fue todo un logro. Se vendieron los mil números y faltaron algunos, te diré también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que colaboraron, a los que vendieron, a los que lograron vender todos los números que se les dieron. Y bueno, se logró. La compramos, con la rifa se compró y el hombre, la primera estufa, él la donó. Y bueno, después de una tradición, compramos la estufa y la sorteamos. Porque la verdad que, bueno, y dio para la estufa y dio para el nuevo integrante de la cantina acá de Las Palmas, que bueno, dio para todo eso. Perfecto. Bueno, antes de hablar con Silvia, que fue la ganadora, Gabriel, importante el trabajo que hace el Club Las Palmas y bueno, eso demuestra el apoyo también, que se vendan mil números porque la gente ve todo el trabajo que se hace. Sí, buenas tardes. Mucho el apoyo que hay. Nosotros lo que vemos es que tenemos mucho apoyo de, recién Patricia nombraba a la gente de libertad de comprar los números, pero en realidad fue mucho más. Compró gente de San José, de Rafael Peraza, de Villa María, Ciudad del Plata. Digo, hasta mal donado comprar los números. Y eso es todo porque la gente ve las obras. Digo, la rifa del año pasado, la rifa de este año, todo se vuelve 100% neto a obras. Y eso es que la gente, sobre todo la gente de afuera, sin dudarlo, y lo vuelca, lo vuelca. Mandan mensajes, mandanmelo para acá, para allá. Y eso está muy bueno porque quien pasa de casualidad a veces por camino por acá, se queda impresionado con las obras que se están haciendo. Y bueno, en ese camino hay que seguir. Bueno, Silvia, ¿viene bien la estufa ahora que está ese tanto frío, no? Sí, la verdad que sí. Calentito vamos a quedar. Siempre colaborando con Las Palmas. ¿Cómo es tu contacto con Las Palmas? ¿Venís seguido acá? Vengo, sí, porque yo tengo un chico que empezó a jugar acá. Y la verdad que está muy contento. Y nosotros estamos muy contentos también con el Club Las Palmas. Son una gran familia y excelentes personas. Bueno, tú colaboraste y te llevas el premio ahora de la estufa. Así que, espectacular. Y bueno, los números compramos, así que... Muy bien, bueno, Patricia, contame un poquito de que, bueno, con lo recaudado en la rifa hay un contenedor nuevo que ahora lo vamos a mostrar también, que va a ser cantina, todo equipado. Así que, bueno, también se puede ver el fruto de lo que se hizo con este dinero. Sí, se compró la cantina, nueva cantina, porque ya teníamos. Pero bueno, quisimos dar un cambio ahí a la cantina. Pusimos los vestuarios en lo otro. Y bueno, tenemos cantina nueva. Espectacular para trabajar y, bueno, la verdad que está muy linda. Bueno, y una cosa hace la otra también, ¿no? O sea, eso generó que haya otro vestuario. Se va como ampliando la infraestructura, sumado al salón, ¿no? Que está teniendo un gran éxito y muchas personas que optan por hacer su fiesta, su cumpleaños en el salón de acá. Sí, la verdad que sí. Todos los fines de semana, gracias a Dios, tenemos este cumpleaños. Y la gente se va muy contenta, muy contenta se va con el espacio que hay, cómo está el salón y todo. Bueno, nos dicen que bien, que cuidado, que la verdad que sí. Y eso también, nos ponemos contentos.